Estas son las primeras planas del día de hoy, domingo 28 de julio. Zona Franca, Profeco sanciona a 24 gasolineras en Guanajuato por irregularidades. El AM, hombre mata al esposo de su amante al descubrirlos en un motel. El Sol de Irapuato, pega inseguridad a productores agrícolas. El Sol de Salamanca, pega inseguridad al sector agrícola. El Sol de León, operan sin control la mitad de tortillerías. El Heraldo de León, tiene mucha historia detrás. El Correo, acredita negligencia de policías capitalinos. Milenio, con armas que entran por Estados Unidos matan a diario a 34 en México. Secretaría de Relaciones Exteriores.